Música Síguenos Dimes y Diretes y hoy le tocó el turno a Geraldine Bazán Te tenemos el antes y después de la actriz mexicana quien está envuelta en varios líos y polémica El antes y después de Geraldine Bazán antes de las operaciones en el rostro Aquí te lo presentamos antes que nadie Geraldine Bazán ha tenido algunos contratiempos con Irina Baeva Quien se menciona que ella le quitó el marido a Geraldine Sin embargo tenemos un antes y después de la actriz mexicana que ahora está soltera Se divorció de Gabriel Soto hace dos años Y claro nos dimos cuenta todos que Gabriel la engañaba con Irina Baeva Irina Baeva publicaba mensajes indirectos para Geraldine Bazán Pero aquí te tenemos imágenes del rostro de la actriz donde luce muy diferente Tú mismo me dirás Geraldine Bazán aquí alrededor de los 20 años se ve totalmente diferente Un rostro un poco más rellenito y ella también Aquí te damos cuenta de la realidad de que cambió un poco su cara Ella empezó desde muy joven a actuar en varias cadenas televisivas Protagonizando también novelas Sin embargo poco a poco se fue transformando Su cara se vio muy diferente Aquí un poco ya se ve el cambio que se ha hecho Algunos medios de comunicación han mencionado que Geraldine se hizo operaciones en el rostro Pero aún no logran saber qué Sin embargo sabemos que el cambio es más que evidente Pues se ve Geraldine la de antes un poco más rellenita Y ahora parece ser que ha adelgazado bastante o se habrá hecho la liposucción Incluso tenía más pechos antes Aquí te dejamos estas imágenes para que las analices y te des cuenta Geraldine Bazán cambió, cambió su rostro el antes y después La actriz de 36 años luce así ahora actualmente Mucho más delgada, un rostro diferente Al de antes, donde se veía Un poco más con cachete, así es Actualmente Geraldine se ve ahora Luce espectacular También más delgada y la vemos mejor ¿A ti cuál te gusta más? ¿El antes o el después de Geraldine Bazán? Sin duda alguna está en su mejor momento Pues irradia belleza en la televisión y en las películas que ha hecho Sin considerar la polémica en la que está ahora Donde una revista de espectáculos la está acusando De que hacía algunos actos en contra de Irina Baeva Aún no se sabe cuál es la verdad Pero el pleito y ese triángulo amoroso entre Irina, Gabriel Soto y Geraldine Bazán no termina Sigue la polémica y los problemas Pues Geraldine Bazán no quiere que sus hijas convivan Con la que fue el amante de su marido Con la rusa Sin embargo, sabemos que Gabriel Soto está sumamente enamorado de Irina Baeva Lo demuestra en las redes sociales, en Instagram Subiendo fotografías con ella De sus viajes, sus momentos Y ha declarado al actor mexicano Que nunca había estado tan enamorado de alguien Más que de Irina Baeva ¿Esto le dolerá a Geraldine Bazán? ¿O simplemente ya olvidó a Gabriel Soto? ¿Tú qué piensas que en realidad olvidó a Gabriel? Sin embargo, el cambio es evidente Geraldine Bazán después de las cirugías y operaciones en el rostro O en el cuerpo se ve irreconocible Te invito a que te suscribas al canal y presiones la campanita Para ver más videos como este Dale like ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!